Bueno, muy buenas noches, ¿cuál es el ministerio de evangelización, discípulos y misioneros de Cristo? Aquí vemos algunos hermanos, hermanos de este ministerio de evangelización, ahora faltan algunos por venir, nos reunimos acá todos los viernes a las 7 de la noche, y nos reunimos en este salón de San Pío de Pietrucchín, aquí en el convento de los tres de Pietrucchín. Algo importante tal vez también es que habemos jóvenes que hemos estado en otros grupos, que ya tal vez no somos tan jóvenes para estar en esos grupos, pero queremos servir, seguir tirando a Cristo, y entonces encontramos aquí un grupo en el cual podemos seguir en el camino y no tampoco unirnos tal vez a un grupo tan apagado, si estos jóvenes se encuentran. Y también habemos nosotros que hemos encontrado aquí nuestro primer grupo, digamos, ante todo también una segunda familia que tiene, un buen grupo de niños para seguir. Invitados quedan para que ingresen. Los viernes a las 7 de la noche, en San Pío. Igual está lo que es el ministerio de artes, FAD, del cual se encargan de hacer lo que es la danza, el mío, y de acto también. Igual tenemos con lo que es la música, aquí con cuerpo, yadmín, y con cátedra. Y bueno, tenemos también una lectura que nos identifica como ministerio, que es tomado desde 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, no nos anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de Dios, por amor a Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Vas a seguir? Y los esperamos. Dios los bendiga.